Déjeme darle un dato que preocupa. Fíjese que en Puebla, de acuerdo con cifras del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, el Observatorio Ciudadano, entre el año 2016 y 2018 no hay registros de carpetas concluidas por el delito de feminicidio. Es decir, se abrieron carpetas de investigación, pero no ha habido sentencias de jueces por el delito de feminicidio y durante 2019 solo se tienen registradas seis sentencias, como si en el 16, en el 17 y en el 18 no hubiera ocurrido nada. Vaya tema. En el resto de los delitos evaluados, los 12 con más incidencia en su comparativo con 2019 observaron un avance importante de poco más del 20% en las carpetas de investigación concluidas, pero aún así prevalece el déficit de sentencias.